Soy un bicho palo De cartílago y de hueso Aunque a veces me haga el raro Estoy loco por tus pesos No soy lo mejor del mercado, soy normal Tan solo un bicho palo Soy simple como un botijo Y me flipan tus dibujos Jugamos a la consola Se nos pasan las horas Y termina el mañaneo Nunca estoy a solas Desnudo ante tu mirada Nos perdemos en las olas Me encanta cuando te mojas Y todo el piso se cala Tengo los brazos largos Y se me ve de lejos Hago gestos extraños Si me ve de lejos Si me veo en el espejo Nunca estoy a solas Desnudo ante tu mirada Nos perdemos en las olas Nos perdemos en las olas Jugamos a la consola Jugamos a la consola Se nos pasan las horas Desnudo ante tu mirada Desnudo ante tu mirada Nos perdemos en las olas Nos perdemos en las olas Un saludo ante tu mirada Un saludo ante tu mirada Un saludo ante tu mirada